Mucha atención cuando son las 2 de la tarde con 25 minutos, hacemos un contacto con el periodista Dennis Andino. Él nos brinda los últimos detalles en el caso de corrupción en el Seguro Social. Adelante, Dennis. Buenas tardes, don Eduardo. Buenas tardes, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Vespertino. Bueno, rápidamente les comento que el futuro de esta audiencia podría ser el mismo de ayer porque ya se ha presentado la incapacidad del abogado Daniel Rivera Mena, con incapacidad de al menos 3 días. Por tal razón es probable que este día nuevamente se suspenda este juicio oral y público. Carlos, buenas tardes. Así es, Dennis. Muy buenas tardes. En efecto, la receptoría de este circuito en materia de corrupción, pero particularmente el Tribunal de Sentencia, ha recibido una excusa médica por una incapacidad de 3 días hábiles. Lo anterior se conjunta con un escrito presentado por el mismo defensor privado indicando que necesita por motivos de salud cumplir en primera instancia con esa referencia de incapacidad médica y en el caso de ser necesario practicarse algunos exámenes médicos, lo que llevaría unos días más. En ese sentido y en atención al debido proceso, los jueces del Tribunal de Sentencia de Corrupción ya han conocido de esta incapacidad médica presentada. Deberán admitir la misma, hacerlo saber a las partes procesales y tratar de buscar la fecha inmediata más próxima. Hace referencia, Dennis, que por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción está la disponibilidad de que este juicio no tenga dilaciones, es decir, que se haga en los momentos o las fechas que habían sido asignadas porque a partir de las siguientes semanas este Tribunal de Sentencia de Corrupción ya tiene audiencias programadas de medios de prueba, de las etapas previas a los inicios de los juicios orales y públicos y en medio de estas además habrá algunas lecturas de fallos. Por lo tanto, el pensamiento de los jueces del Tribunal de Sentencia es cumplir con estas fechas que se habían programado de 2 al 13 de este mes para el desarrollo de este juicio oral y público. Entonces, en tal sentido, compañeros, este mismo tarde probablemente se suspenda esta audiencia de juicio oral y público para el ex directivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social que han sido procesados por la transferencia de los regímenes en el seguro social de al menos 600 millones de lempiras. Voy a retornar con ustedes pendientes de lo que sucede aquí en el circuito en materia de corrupción.